Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal, para las que no me conocen, mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias por darle play a un videíto más. Y bueno, mis chicas, pues como ya lo dice en el título, en el día de hoy el videíto va a ser de la decoración de lo que es mi sala, va a ser una decoración súper sencillita, nada acá fancy, nada acá glamuroso, pero pues le quiero dar un toquecito también a la sala de otoño y pues vamos a estar utilizando los mismos colores que en la cocina, que de hecho ahí se ven las fundas de los cojines, va a ser un anaranjado quemado, creo que así se le dice a este tipo de anaranjado, no lo quise utilizar un anaranjado así chillón, sino como ese tipo de anaranjado es lo que estoy buscando, porque siento que resalta muy bien en lo que es la sala, como la sala es en blanca, pues resalta muy bonito ese color, así es que espero que les guste bastante este videíto y ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videos, solo quédate viendo y vamos a empezar. Y bueno mis chicas, pues así es como se ve el antes de la sala, así es como está todo pelón, así es que vamos a darle un poquito de colorcito a esta sala para que se alegre y se mire muy bonito y le dé esas vibras de otoño. Y bueno chicas, pues voy a estar colocando este jarrón que lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby, estaba a 50% de descuento chicas y la verdad que de $19.99 estuve pagando $9.99, así es que me salió muy bien y está súper, pues está a buen tamaño y yo ya le había echado un ojo a este jarrón, a esta base, que ya lo quería comprar desde cuando, pero nomás no me animaba, así es que esta vez fui y lo miré y a eso mismo iba a Hobby Lobby por estas bases, estos jarrones para las flores, así es que este es el que vamos a estar colocando ahí. Y bueno también estuve comprando estas ramitas, no son flores, son ramitas, bueno son como ramitas de eucalipto, pero de este color, miren tienen el color como anaranjado quemado y como amarillosito, algo así, y estas que son blancas y así las compré chicas porque quise combinarlas, esas blanquitas, o bueno no es blanca, es como un tipo beige y las quise combinar con este color, así es que las estuve comprando ahí en Hobby Lobby y también me salieron en 50% de descuento, que estas creo que me salieron, no recuerdo si 3 y algo, casi 4 dólares cada una y cada una vale 10 dólares chicas, yo cuando miré dije, ay caramba, están un poco cariñaditas, pero están súper, súper bonitas y la verdad que las cosas que estuve comprando en Hobby Lobby me ahorré bastante, bastante dinero con ese 50% de descuento que tuvieron en todas las decoraciones de otoño, pero sí, voy a estarlas colocando en ese jarrón o esa base bueno chicas, pues ahí está, díganme que tal les parece, siento que se mira muy bonito yo ya quería un arreglo así, un florero así, de esos colores, esos tonos, esas ramitas y bueno, ahí lo tengo y siento que se mira muy bonito, ¿no? ¿qué dicen ustedes? y bueno chicas, en la otra parte voy a estar colocando esta que ya les dije donde la estuve consiguiendo con esta troquita que la compré en Walmart el año pasado y esta calabatita y bueno chicas, pues así quedó un poquito sencillito, pero les digo, esto no va a quedar así lo quiero cambiar por ahorita, lo vamos a estar dejando así y en la parte de abajo voy a estar colocando unas calabacitas así es que ahí denme ideas chicas, porque ahí sí no tengo nada de idea que colocar ahí de decoración así es que denme ustedes ideas para qué poner ahí de decoración pero por ahorita voy a estar colocando dos calabacitas se acuerdan que en el video de la limpieza, el video antepasado les dije que iba a cambiar aquí toda, totalmente esta área y bueno, la cosa que quiero hacer aquí chicas es que en esta área quiero colocar todas, todas, absolutamente todas las fotos o sea que esta área la quiero nada más específicamente para portarretratos con fotografías de nosotros ya no quiero tener las fotos en toda la casa porque me di cuenta chicas, me di cuenta que en todas las áreas en cada espacio rincón de la casa tenía fotos aquí en la sala tengo fotos en el cuarto, tengo fotos allá, tengo fotos por donde sea, así es que dije no esta vez quiero especificar una área para todos mis cuadros, todas mis fotos y va a ser esta parte de aquí así es que bueno, vamos a poner todas las fotografías y voy a estar colocando este jarrón, este base con unas flores bien bonito, color naranja quemado que ya se las había enseñado en el video de la decoración de la cocina y pues si las vamos a colocar aquí ¡Gracias! y listo chicas, así fue como quedó esta área cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció mi idea de que solamente esta área a especificar la mente solamente para las fotografías siento, a mí me gustó a mí me gustó y pues yo digo que a Juan también le va a gustar y pues a los niños también yo pienso que les va a gustar pero en lo personal a mí me gustó y ya así nada más especifico solo un área para las puras fotos y ya la demás área pues para la decoración ahí se me aclaró la luz se va y se viene la luz pero sí se va así y y y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Aha! ¡Apá, no! ¡Adiós! 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 Listo, mis chicas. Pues así fue como quedó esta área. Ya les digo, esta como que no estoy muy 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 convencida. Especialmente ahí porque es que se lo puse ahí, chicas. Es un arreglo como pues un florero que lo estuve comprando ya hace creo que dos años, tres años, no recuerdo. Y en su momento me gustó, pero ahorita ya no me gusta. Pero es que no sé qué poner en esa área porque si pueden ver están ahí los cables y esa cosita que pusimos. No sé, no me gusta y por eso es que lo terminé poniendo ahí y siempre ponía un florero ahí para que no se mirara. Pero no sé, denme ni ideas que puedo poner en esta parte de arriba, no sé. En la parte de abajo pues se mira bonito, se mira decente. Siento yo que se mira bonito. No sé, esos toquecitos de otoño siento que se miran bien. Así es que vamos a esta área que solamente voy a poner dos cositas súper simples, súper básicas, pero bonitas. Ahí está. Se mira muy, muy básico, muy simple, pero en un futuro, chicas, quiero quitar esas mesitas porque ya no las quiero, ya me aburrieron, ya. Ya quiero quitar eso y quiero comprar un mueble así como que tenga repisitas, así uno bonito. Y lo voy a colocar ahí para poder decorar esa parte, esa esquinita de la sala y que se mire bonito. Porque yo quería poner unas repisas aquí, así una arriba y una abajo. Pero no puedo, chicas, porque pues los niños a veces se ponen a jugar en este sillón y pues pegan arriba. A veces se suben ahí arriba, yo sé, yo sé. Estos hijos míos son un despapalle. Pero bueno, yo los dejo hacer que sean niños y pues ahí no podría poner repisas porque si no, imagínense, se les cae encima o se agarran y las tumban y pues no. Y sí, opté por esa opción de poner ahí un mueblecito que tenga repisas y así decorarlo bonito. Pero por mientras, así es como está, chicas. Simple, básico, pero bonito con ese toquecito de anaranjado o naranja. Ok, chicas, ahora para esta área del centro de la mesa que es otra de las cosas que quiero cambiar, chicas. Quiero cambiar esta mesa por una mesa que sea circular y que sea de como de maderita arriba, pero abajo sea como color negro. Algo así es mi idea, no sé. Pero sí la quiero cambiar por una circular, pero les digo, esos son unos cambios que quiero hacer en el futuro. No les voy a estar diciendo que los voy a hacer próximamente porque no. En algún futuro los voy a hacer, pero los quiero hacer. Y bueno, para el centro de la mesa estuve comprando este jarracito que les digo es igual que el que puse ahí en el, a la mesa de la entrada de la casa. Me trabo yo sola. Pero este es el mediano y este solamente me costó $7.99 que vino siendo creo que $3 y algo. O sea que estaban súper económicos, no estaban nada caros. Y se me hizo un precio muy bien por este jarroncito. Así es que lo vamos a estar colocando aquí. Y bueno chicas, también voy a estar colocando estas ramitas que se miran como que si fueran de trigo, no sé, están súper súper bonitas. Y dije, estas se me van para el centro de la mesa, de la sala. Y es que también las compré en la tienda de Hobby Lobby. Miren, ¿a poco no se miran bien bonitas? Ahorita que termine les voy a dar una toma así más de cerquita para que lo miren más a detalle. Pero yo no sé, siento que se mira muy bonito. Y siento que me hizo falta una más de este lado para que colgara una así y otra así. Pero bueno, así también siento que se mira muy bonito. De este otro lado voy a estar colocando estos espantapajaritos. Que este sí lo compré en la tienda del dólar. Y este lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Este, su precio regular era $3.99 y me salió un dólar, chicas. Como este en la tienda del dólar me costó un dólar. Pues en la tienda de Hobby Lobby también me salió en un dólar. Y pues creo que es el mismo material y todo. Sí, casi están igualitos. Bueno, aquí el material de aquí está un poquito diferente y este está un poquito diferente. Pero son casi igualitos, chicas. Así es que aquí los voy a estar colocando. Están súper, súper bonitos y con los colores y eso. Y bueno, acá por último voy a estar colocando esta vela. Que ya se las había mostrado que la compré en la tienda de Ross. Ay, creo que se puso mi blanco. Ahorita la vamos a prender para que huela todo rico lo que es la sala. Y pues sí, así fue como quedó el centro de la mesa. Díganme a ustedes qué tal les pareció. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cambiarían? ¿Qué no cambiarían? A mí me encantó. Y bueno, mis chicas, ahora para los sillones. Yo quería comprar una cobijita color naranja. Pero siento que con las fundas de los cojines no va a quedar para nada. Porque si se fijan, los cojines son naranja quemado. O sea, todo, todo no tiene diseño ni nada. Así es que voy a seguir poniendo esa cobijita que la compré para lo que es el verano. Que de hecho tiene ese colorcito como naranja cafecito. Y siento yo que va a combinar muy bien porque tiene colores claritos. Y pues digo yo que combina muy bien. Y siento que va a ser así como para otoño. Pero bueno, es lo que voy a estar colocando en lo que es la sala. A ver cómo es que se mira. Y bueno, mis chicas, pues hasta aquí va a ser todo por el videíto del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció la decoración de este año. El año pasado me acuerdo que no teníamos la mesa de entrada de la... La mesa de la entrada. Y estoy súper emocionada porque ya la puedo decorar así bonito para cada estación del año. Así es que yo estoy muy emocionada. Les digo, va a haber cositas que voy a cambiar como esa decoración de la entrada de la mesa. Pero se los voy a estar grabando en otro video para que así tengan otra idea de cómo decorar esa área. Y pues bueno, mis chicas, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció la decoración. Si les gustó, si no les gustó. Todo, todo, todo. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y pues bueno, mis chicas, pues espero que les haya gustado este videíto. Ya saben que si es así, no olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte, compartir el video y dejarme tus comentarios. Y bueno, pues yo hasta aquí los dejo y nos estamos mirando en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.